Con el fin de evitar que se sigan robando los recursos públicos del país, la Contraloría General de la República trabaja en un acuerdo anticorrupción junto con el Consejo Superior de la Judicatura. Este convenio tiene como objeto fundamental retroalimentar los sistemas de información. Sistemas de información que, reitero nuevamente, a través de lo que ha venido avanzando la Contraloría General desde el punto de vista de plataformas tecnológicas. Convenio que, según el organismo de control, busca unir esfuerzos técnicos, humanos, tecnológicos y administrativos para evitar que los despilfarros de los recursos públicos dejen de ser el pan de cada día de los corruptos. Estamos dispuestos a prestarle todo el apoyo, toda la colaboración, como es el caso de este convenio, que estamos no solamente firmando, sino celebrando en el día de hoy, para que podamos nosotros trabajar de la mano con la rama judicial. Así, el Consejo Superior de la Judicatura podrá requerir información al ente de control para acceder a detección de alertas tempranas y reportes de inhabilidad de cada rincón del territorio nacional.